i y vamos a ver qué está pasando vamos a meternos a youtube a ver qué tal oh una notificación oh es a ruffly ruffly omegas comentó oh chica ya me cae mal pero cuando viste mi video me guau me te mereces un like quien se va a volver a incitar lo prometo es amigo te mereces un saludo en el siguiente video voy por la equipa que rico haces podieron sustar ya ya wow cuántos teníamos hace un mes nueve no creo que lleguemos a quince quinceptores dieciséis oscriptores tortuga 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 mátame no no es imposible dieciséis oscriptores en menos en menos de un año no no puede ser madre mía willy muchas gracias ruffly omegas vamos aquí me pongo un logo pulso wow dieciséis oscriptores vamos creciendo me acuerdo cuando tenía uno vamos por más vamos a llegar a los veinte mil suscriptores yo sé que podemos muchas gracias vamos vamos pero soy yo muchas gracias no puedo creerlo dieciséis oscriptores me siento muy bien muchas gracias un saludo para ruffly omegas un saludo importante para él y en el video de animation studio voy a hacer un saludo para ti amigo saludos un abrazo mandame saludos a green y a y a bar martinez a team suprime entonces piden que también se suscriban al canal porque quiero llegar a los veinte mil suscriptores no veinte mil suscriptores es vamos por los millones podemos podemos hacerlo y lo comien a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por todo déjense un pedo con lo de suscriptores los de vayas 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 vayas